Ok, estamos en el mall aquí con nuestra prima Christy y nos acaba de llamar Berna que perdió las llaves Aquí en el centro comercial, entonces gracias a Berna nos vamos a poner las pilas a buscarlas ahorita antes de que le tengamos que llamar a mi papá y mi papá nos mate, nos ponga una buena fregadiza y bueno, deseanos suerte porque estoy riendo ahorita pero cuando tengamos que llamar a mi papá se va a enojar pero bueno, Dios mío, que tráelas al pasillo del centro comercial para que las seguimos bueno, estaré haciendo un update en un poquito ¿Quién pierde las llaves? o sea, ponlas en tu bolsa, Berna, bye Ok, Berna explica Perdí las llaves del carro, ¿te vas a ir a la casa? Sí Berna, no vamos a ir a la H&M Ok, explica el blog Ok, es que sé que las tenía aquí en Forever 21 Ok Porque me fui a cambiar y las puse aquí arriba y las recogí Saca tu teléfono y se va a ir en el blog también Las recogí, amiga Lesslie, por favor, dime que es un chiste No, no, por favor No, te lo juro, nomás que estamos hablando de mi papá en el blog que va a pegar el video sin el video que dice No, Anaí, déjame Acabo tenemos extra, ¿no? Bueno, aquí estamos con Berna, nos juntamos, somos el Dream Tea Sí Ahorita las vamos a hallar Las estamos buscando en las bolsas y no las tiene A ver, ¿cuántas? No, no las tienen No, no creo que las tengas Pero todavía nos falta llamarles a nuestras hermanas primero Y después ha de decirle a mi papá A ver I'm seriously like just kidding myself Because I can't believe that I lost the keys Ok, Berna ¿Y cuando viniste aquí ya no regresaste a ninguna tienda? ¿O esta fue la última tienda? Sí, fuimos a H&M Ok, acá sí I mean a H&M digo Bueno, estamos en el proceso de ir a buscar las llaves Porque, pero yo creo que tenemos las llaves del Jeep El ice cream Las llaves del Jeep Agarre nieve Las llaves del Jeep están, o sea Agarre nieve también Al cabo tenemos copia del llaves del Jeep, ¿no? Pero agarre nieve Y allí sentábamos Oye, tenemos las llaves del Jeep, ¿verdad que sí? ¿Y las buscaron ahí en los trenesos? No hay nada, güey La mayoría te dijo que no Oye ¿Qué? ¿Verdad que tenemos copias de la llave del Jeep? Sí Ok Sí tenemos del Jeep No, así nos dejimos en Mercedes ¿Qué haces? Nos van a robar, güey A su herida No ¿Qué se siente? Me estoy tratando de... Me estoy tratando de... Mi papá nos va a matar Aparte Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué va a pasar? No sé No sé Verna es siempre la que choca el carro Y pierde las cosas Ok, H&M, H&M Yo estoy... Oh, Dios mío, yo estoy súper chévere ¿Tú fuiste a preguntarle? Ella fue a buscar... No, no No, no Ella fue a buscar allá Y yo fui a buscar los zapatos Pero bueno ¿Cómo me puede pasar a mí? Verna siempre tiene que salir cuando su domingo 7 Pero tenemos una tienda más Y por favor oren por nosotras para que las vayamos Pues ya va a ser Ahora estamos buscando en H&M Porque es el último tienda que... A ver, en Pueden Sí, estamos en... Y yo tengo las llaves No más que no le he dicho todavía Pero deja que se asuste Are you staying? Sí, yo las tengo Las dejo a Nagasi Por los zapatos Ay no Qué mala eres Yo creo que por acá está, no? ¡Leslie! No, no, no! ¡Está muy nagasi! Ay, por lo que te he ya, por eso ¿Qué quieres decir? A mí crees que esta una menza No, 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 no... No, 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 no Andés un vázito I'm so mad at you. Why would you do that to me? I hate you. Quiere llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. Stop it. Quiere llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. También Cristi que lo hizo de secreto. Quiere llorar. Quiere llorar. Quiere llorar.